La furia policial se dejó sentir en varios puntos del Gran San Salvador, uniformados con fusil en mano, ingresaron a los oscuros pasajes del reparto Las Cañas, buscaban a peligrosos terroristas. Las puertas de las viviendas fueron derribadas. Sacándolos de sus madrigueras. Acá los que han sido detenidos y la investigación ha estado dirigida principalmente a las cabezas, los cabecillas del reparto Las Cañas, de la misma manera tenemos a los dos más importantes, Wilfredo Jeremías Olivares y Mauricio Guevara López. La noche aún no terminaba y en la residencial Alta Vista, La Campanera, Vía de Jesús y Alto de San Felipe se desató otra cacería. Los de placa buscaban en los techos de las casas. Ningún criminal se pudo esconder de la lupa justiciera y en cuestión de minutos, los malvivientes fueron enchuchados. Denis Humberto Velázquez y Abel Omar Martínez, que son los dos principales cabecillas de una estructura delincuencial que opera y que tiene la mayor cantidad de sus miembros en la comunidad Villa de Jesús. Tenemos también detenidos de la zona de Cumbre de San Bartolo y residencial Alta Vista a los dos principales de ese grupo delincuencial, Edwin Alexander González y Francisco Antonio Escobar. Once clicas fueron desarticuladas. Según las autoridades, esto frenará la ola delincuencial que azota estos lugares. Bajo una aplicación, una normativa de cual fue aclarada por la Corte Suprema de Justicia y eso es lo que se está atribuyendo a estas personas que delinquen. Más de 50 servidores de la muerte se ganaron un boleto directo a los fríos calabozos. Este es un mensaje de la ley en el combate contra la delincuencia. José Méndez, Código 21.